Hola chicos, nuevamente en esta clase nueva vamos a ver lo que significa restas en los volúmenes ya habíamos visto lo que es una extrusión como un creador de volumen para un plano, para un sketch y con eso generar un volumen de un elemento en este caso nosotros vamos a ver lo que es todo lo contrario, restas de volumen simples para hacer una resta simple de volumen en este caso nosotros vamos a crear un documento yo voy a hacer uno rápido nuevo, acá en inicio o puedo hacer acá, o puedo hacer acá voy a chequear siempre que mi barra cambiar entre escenarios le voy a fijar que esté en part design acuérdese siempre que esto es importante puedo sacar acá en la sola página de inicio así se va y me va a decir si quiero crear cuerpo voy a crear un cuerpo nuevo a partir de un croquis bien y voy a elegir el plano XY lo puedo elegir acá, lo puedo elegir acá voy a hacer OK y voy a dibujar una un cilindro como habíamos hecho hasta el momento voy a seleccionar voy a hacer un cilindro desde la mitad y voy a decir que este tiene de radio 25 milímetros parece que esto está en milímetros así que es 2 centímetros y medio sería un tubo de 5 centímetros más o menos 25 ahí está bien lo que puedo hacer es para chequearlo clic acá y quiero que tenga vamos a hacerlo un poco más grande a ver voy a hacerlo de 50 milímetros así 50 milímetros va a ser algo de 10 centímetros en total ahí está bien cuando está todo el dibujo en verde significa que no tiene que están todos los puntos restringidos como yo lo dibujé justo en el medio fíjense que acá me dicen mensajes del solver creo que es completamente restringido o sea no tiene no puedo moverlo para ningún lado así que está bien que esté así me cerciora de que no haya ningún error después bueno eso nos significa que no puedo hacerlo igual aunque no esté restringido lo puedo hacer igual no hay problema con eso pero a nosotros nos asegura de que no se va a mover por ninguna ningún error de otro lado así que listo voy al modelo fíjense que se me genera el sketch si voy acá a cerrar en tareas ya lo terminé y me va a aparecer la opción se lo suma acá y lo pongo ahí tres dimensión fíjense voy a extruir para generar un volumen para después sacarle otro y no sé vamos a ponerle 20 milímetros de alto bien esto le interesa así que ok bien perfecto acuérdense que con el shift yo puedo verlo acá para design modeling para design helping esto me dice a mi lo que yo puedo hacer lo tenía apagado acuérdense que haciendo clic acá ustedes pueden agregar o sacar cosas si esta no me interesa esta vista combinada que nosotros usamos fun design helper voy a tener todas abiertas vista de propiedades no selección tampoco bueno ya está yo ya lo creé así que tengo mi cuerpo adentro tengo los orígenes acuérdense que yo puedo con la barra si la selecciono la puedo apagar puedo apagar y prender a gusto mío si va a hacer que se vean todos todos los elementos del dibujo si este no me interesa ver el por el momento no me interesa ver los planos así que lo único que quiero ver es el la extrusión que hice bien ahora fíjense acá me desapareció esta barra no sé por qué que yo podía elegir la manera de verlo después voy a ver cómo puedo arreglarlo pero debe ser algo acá en ventanas para ver el tipo de de vistas que yo puedo tener bueno después lo voy a lo voy a buscar y se los voy a decir bien bueno sigamos con la nuestra entonces nosotros lo que queremos hacer es una una resta simple para que yo tenga una resta simple necesito determinar un origen si puede ser desde acá puede ser desde acá abajo o puede ser desde un plano que yo quiero tomar si puede ser uno de estos planos que yo quiero seleccionar así que lo que voy a hacer yo quiero perforar de acá para abajo de un lugar de acá hacia abajo así que como yo seleccioné esto que se puso en verde fíjense clic en cualquier lado se fue seleccioné en una cara del elemento y lo mismo que en vez de hacer una extrusión nueva se acuerdan que nosotros podríamos hacer así y si van a tareas les va a aparecer crear croquis bueno acá pueden hacer un crear croquis y yo lo que voy a hacer quiero hacer un cuadrado un rectángulo adentro de perforación que va a ser mi rectángulo de perforación acá fíjense que si yo lo muevo en 3D también lo puedo ver hago clic en el botón derecho así cancelo fíjense que lo estoy dibujando en 3D esto lo puedo hacer en planta de vuelta yo lo que tengo que hacer es ir acá o voy acá al plano ya estoy en el sketch así que ahí está si me molesta esto si me molesta ver en 3D y solamente quiero ver los sketch lo único que tengo que hacer es ocultarlos con la barra espaciadora este me molesta por ejemplo entonces selecciono ahí cuando están amarillos porque es el el de uso para dibujo yo lo seleccioné y lo quiero apagar así que lo apagué pero no veo el sketch de abajo así que lo voy a prender ven ahora estoy viendo solamente los sketch si bueno una vez que yo ya tengo determinado el agujero que va a tener que puedo hacer voy a close bien y ahí me aparecen las opciones que yo puedo tener con el sketch que yo realicé ahí fíjense que hay para las restas una especie de vaciado que se llama creo que cajón en inglés ahora vamos a ver lo que es boxing después otro que es agujero bien acá aparecen un montón que los vamos a ver después porque son un poquito más complicados pero como para que entiendan el concepto vamos a hacer un vaciado si parámetro de vaciado y acá les va a decir cuánto quiere bajar 5 milímetros cota o sea distancia 5 milímetros yo puedo subirlo fíjense que va de arriba a abajo en la distancia que yo tenga y cuando esto lo modifico esto va a seguir siendo igual 10 milímetros si traten de que no sea simétrico el plano si bueno en este caso es de 10 milímetros pero imagínense que yo quiero que esto sea siempre o a ver yo quiero llegar hasta el fondo no me acuerdo la altura que tenía ah 20 20 milímetros de altura ven que ya se perforó automáticamente y dije bueno listo ya está con este dibujo estoy tranquilo pero me dicen que tengo que cambiar la altura de esto entonces yo esto lo voy a poner ok porque ya lo probé y me dicen que esto no esto realmente tiene que ser más alto tiene que tener no 20 sino tiene que tener 25 entonces yo voy al modelo voy acá que era mi anterior este es el agujero ven como se va ramificando a medida que voy haciendo cosas van apareciendo adelante abajo perdón no es que no existen sino que uno está por sobre el otro entonces si yo quiero ver la movida anterior era esta entonces voy a seleccionar este y si efectivamente tengo 20 de alto y me dijeron que tengo que tener 25 así que voy a ponerle 25 de alto ok y voy de vuelta al agujero y fíjense oh no atraviesa todo el elemento que problema porque yo quería realmente que atravesara el elemento entonces lo que tengo que hacer acá si voy hago dos clics sobre la el vaciado no la herramienta vaciado me sigue diciendo 20 tengo dos opciones o es aumentar los 25 o hay otra opción que dice a través de todos si y va a atravesar todos los elementos que nosotros hagamos los va a atravesar si o sea que por más que yo amplíe o achique esto siempre va a estar atravesado si yo le pongo ok y voy de vuelta a este y le voy a poner no sé 50 ok voy acá y fíjense que automáticamente sigue estando de giro a giro bien ahora supongamos que vamos a hacer algo más complejo agarrado del de la clase de la otra vez que era una extrusión a partir de otro plano de trabajo que del mismo elemento yo selecciono a ver si yo termino todo si yo selecciono ustedes se van a dar cuenta que está cerrado el comando cuando no hay nada acá acá me dicen crear otro cuerpo pero no quiero crear otro cuerpo quiero trabajar sobre el mismo cuerpo yo selecciono esto y voy a hacer otro elemento acá voy a crear otro croquis y voy a hacer un círculo por acá por acá voy a poner el clause y automáticamente en tareas me va a aparecer de vuelta todas las opciones que yo pueda hacer así que quiero volver a extruir extruir y en tareas me va a decir bueno cuál cuánta es la altura y yo voy a decir que quiero todo esto quiero no sé 30 30 enter le puse bueno lo probé listo ahora lo que tengo que hacer quiero hacer un no lo que me atraviese todo otra vez para que pase eso selecciono otra vez una de mis caras y voy a hacer lo mismo que con la extrusión voy a crear otro croquis voy a hacer a ver si me sale y si no no sale ahí pongo close y quiero hacer un vaciado y un arresto ahí me salió y quiero hacer como un calado ahí llegue hasta el otro elemento fíjense que va comiendo todo el elemento fíjense es una herramienta muy práctica para dibujar elementos mecánicos y de precisión porque si yo ponga y modifico yo si quiero modificar esa solamente tengo que hacer dos clics en el sketch y automáticamente esto lo modifico lo amplio lo achico lo muevo lo pongo acá en realidad es acá obviamente con un plano bien diseñado cierro y automáticamente el volumen ya aparece cambiado y si quiero que esto continúe hasta el fondo lo único que tengo que hacer es ir al comando de acá del último fíjense que como les había dicho antes uno va sobrepasando al otro y así consecutivamente tienen que saber cuál de todos representa este por ejemplo quiero saber a cuál corresponde entonces me tengo que ir hacia atrás hacia atrás y ver cuál es si es este este es el de este volumen si bien y acuérdense que si quieren hacer lo que atraviese todo es a través de todos y perfora todo el elemento bueno espero les haya gustado la clase vamos a hacer se va a tratar sobre perforaciones en distintos distintos niveles así que ustedes pueden hacer varias perforaciones que les gusten si quieren hacerlo total si quieren hacerlo parcial con círculos lo que sea quiero que vayan practicando lo que sí les recomiendo es que tienen que ser sobre superficies planas si o una después les voy a decir en próximas clases como seleccionar un plano de trabajo que no tiene nada que ver con el elemento para que puedan hacer perforaciones más complejas sobre elementos que tienen circunferencias como estas uno no puede seleccionarlo como plano de trabajo este espacio tiene que ser un plano o sea uno de estos bien espero que les haya gustado nos vemos la semana que viene y hasta luego chicos suerte vamos a ver